Sí, bueno, hemos preparado aquí unos cuantos datos sobre la final. El primero, bueno, el Marcelino García Toral, como todo el mundo sabe, es el vigente campeón de Copa del Rey con el Valencia, título que ganó al Barcelona hace ya dos años. Y hoy se puede convertir en el primer entrenador de la historia de la Copa, que son más de 100 años de historia, que gana dos títulos de Copa consecutivos con dos equipos diferentes. Ha habido otros entrenadores antes que han ganado la Copa con equipos diferentes. De hecho, Dauphic la ganó con tres equipos diferentes, pero Marcelino sería el primero que lo logra en dos años consecutivos. No lo ha conseguido nadie. Por cierto, Marcelino es el vigente campeón de Copa y de Supercopa con dos equipos diferentes que tengo que mirar porque no creo que haya pasado muchas veces, ¿verdad? Bueno, el Atleti ha jugado 39 finales hasta la de hoy. Aquí vemos, digamos, los sitios donde se han celebrado esas finales. La mayoría han sido en Madrid. Hemos jugado allí 25, incluyendo una que no se llegó a celebrar en 1904 por incomparecencia al rival, que ganamos el título sin jugar. Nos ha ido bien, hemos ganado 13, más de la mitad. En Bardona hemos jugado 7 y nos ha ido muy bien, hemos ganado 6. Hemos ganado las tres que hemos jugado en Quibuzcoa, dos en Irún y una en Donostia. En Vizcaya hemos jugado dos, ganamos las dos, una en Jolaseta y la otra, la única que se ha disputado en San Mames en la historia, que le ganamos al Atlético de Madrid. Y luego hemos jugado una en Valencia, que todos recordamos, que es el famoso gol de Toquero, que al final perdimos. Y una que disputamos en el Molinón, que perdimos también contra el Barça. Un dato curioso es que el partido de hoy es el primero que disputa oficial, que disputa el Atleti y la Real, fuera de Euskadi. Ahora todos los partidos que hemos disputado han sido todos o en Bilbao o en Donostia. Nunca hemos jugado un partido oficial contra ellos en campo neutral y nunca hemos jugado un partido oficial contra ellos fuera de Euskadi. Este es el primero. Bueno, aquí están otra de las 39 finales de Copa del Atleti. Hoy vamos a disputar la número 40, con lo cual adelantaremos al Real Madrid en la segunda posición. Real Madrid ha disputado 39. No le cuento aquí al Madrid, la del Castilla. Y el 17 de abril disputaremos la 41, que no le atraparemos al Barcelona en el primer puesto, porque el Barcelona estará allí también disputando la final, con lo cual ellos tendrán 42. Están ahí también los títulos. Llevamos 24, Barcelona lleva 30. Y luego el cuarto y quinto puesto son para Atlético Madrid y Valencia, con 19 y 17 finales. La Real ha disputado siete finales. Si le contamos la que jugó contra el Atleti en 1910 como Baskonia, que no fue exactamente una final porque era un triangular, pero se considera final porque fue el partido decisivo. Es uno de nuestros 24 títulos. Y la Real Sociedad ha ganado dos. La de 1909, que jugó como club ciclista San Sebastián, y la de 1987, que fue la última final que ganaron después de eliminarnos a nosotros en semifinales. Bueno, luego había una sobre... Sí, finales de Copa. Vamos a ver. El Atlético ha remontado en cuatro ocasiones una final de Copa, en concreto en 1903, 1933, 1945 y 1956. Y nos han remontado dos. Realmente nos han remontado una final de Copa, que es la ya mencionada del gol de Toquero en el 2009. Y luego otra, no fue exactamente una remontada, pero la perdimos después de ir ganando, que fue la de los penaltis del Betis en 1977, la famosa tanda de penaltis del fallo de Iriba. Las otras 21 finales, cuando nos hemos puesto por delante en el marcador en algún momento, nos hemos llevado al título. Vamos a ver si ocurre también hoy. Hemos jugado cuatro prórrogas. Perdón, volver, que no terminó. Hemos jugado cuatro... Realmente no es que hemos jugado cuatro prórrogas, hemos jugado seis, pero cuatro de ellas se ha decidido la final, tres a favor nuestro y una prórroga que perdimos. Y las otras dos prórrogas, una perdimos por penaltis, que es la comentada del Betis, y otra, el partido que acabó en empate y por falta de luz nos tuvimos que jugar un partido de desempate con el Racing de Irún, que perdimos en 1913. 1913, por cierto, hay otra curiosidad, que es que la Atleti y la Real jugaron los dos la final de Copa, pero jugaron finales de Copa distintas, porque hubo dos ediciones de la Copa el mismo año y los dos perdimos. Un dato también curioso. Bueno, y estos son los datos contra la Real. Nosotros nos hemos enfrentado en diez ocasiones en Copa, contando la del Vascon y argumentantes. Hemos ganado ocho y hemos perdido dos. La que perdimos en el 82 por penaltis, una eliminatoria bastante polémica, y la de 1987, que luego en semifinales, cuando entrenaba a Iribar al Atleti, que luego la Real fue campeona. Un dato curioso es que la Real nos eliminó en la última Copa, en su último título, cuando ganó su último título, y nosotros también eliminamos a la Real cuando conseguimos nosotros nuestro último título en 1984. Y, bueno, llevamos mucho tiempo sin enfrentarnos a la Real en algo que no sea Liga. Los últimos 61 partidos contra la Real han sido en Liga, que es el equipo contra el que más tiempo llevamos sin jugar en otra competición. Y un dato curioso es que los últimos 57 partidos que hemos jugado contra ellos, desde 1989, que llegó Aldrich y la Real empezó a jugar con una nueva política de fichajes, hemos ganado 19, hemos empatado 19 y hemos perdido 19. O sea que hoy el partido de esta noche habrá un desempate y habrá un 20 en alguno de estos apartados, que esperamos todos que sea en la flechita verde. Y así sí.